Muy contentos, la verdad que quedamos contentos después de los tres puntos del otro día, que fueron complicados, que al final terminó un resultado que no fue tan como fue el partido. La verdad que quedamos muy contentos, pero sabiendo que fue un partido complicado, que no fue como terminó. ¿Tuvieron algunas lesiones de compañeros importantes, como por ejemplo el Cebolla, ahora Guzmán Pereira? ¿Cómo pensás que pueden influir en el equipo? No, siempre. La verdad que más que nada jugadores como ellos, que están en un gran nivel, que son muy buenos, es complicado. Pero bueno, por algo somos un plantel grande, un plantel competitivo y esperemos que suplílas bien. ¿Le da mayor tranquilidad jugar este fin de semana en el campeón del siglo? ¿Tener quizás más tiempo de descanso? Porque en algún momento se me había manejado incluso la posibilidad de ir a Rivera. Sí, ni qué hablar. Nosotros nos sentimos muy cómodos en el campeón, así que lo que se haya cambiado para nosotros es muy bueno.